Estamos con la Colonia Municipal, ya es el segundo día de Colonia, así que estamos sumamente felices y contentos, nos metimos en el mar recién. La Colonia empezó el miércoles, el miércoles 26. Venimos los lunes, miércoles y viernes, es el tercer año consecutivo y son niños de diferentes barrios de la ciudad, tanto de Necochea y de Quequem. Sabemos que desayunaron en la base de campamentos allí de la avenida Pinolandia. Sí, así es. Siempre y bien venimos, desayunamos y después venimos a la playa. ¿Esto depende de la dirección de deportes de la municipalidad? Sí, así es. Ya es el tercer año consecutivo que está Miguel con este proyecto, junto a Jimena, junto a Jessica, Educación y Desarrollo. ¿Y qué cantidad de profesores están a cargo de estos chicos? Y este año y el año anterior también cinco profesores somos, sí. ¿Qué cantidad de chicos aproximadamente están viniendo a la Colonia? Y hay una matrícula en este momento más o menos de 90 niños, de 90.